Numeral Marcha por el mérito por Katy Jubinao a través de su cuenta x arroba Katy Jubinao. Retrasos, dilaciones y nombramientos en el aire en la DIAN. El 10 de octubre de 2024 la entidad publicó una convocatoria de selección para 1,100 vacantes. Sin embargo, hay 14,441 elegibles de la convocatoria 2022 sin posesionarse. ¿Por qué? La DIAN hizo un concurso de méritos en 2022 para ocupar 4,700 vacantes en diferentes plazas en todo el país. A la convocatoria se presentaron 272,000 personas, de las cuales 14,441 quedaron en la lista de elegibles. La lista fue publicada en marzo de este año. Los participantes de 2022 pagaron pilas entre 30,000 y 50,000 pesos para entrar a la convocatoria. Los preseleccionados, 15,552 pagaron 240,000 pesos por los exámenes médicos con la Universidad Aria Andina. Alerta de spoiler, en la convocatoria de 2020 y la de 2024 no los exigieron. Curiosamente, el 13 de febrero, un mes antes de que publicaran la lista de elegibles, la DIAN cambió las plazas de las vacantes. Este es el caso para las 18 vacantes de la analista 2, afectando con esto a quienes pagaron para concursar por unas plazas distintas. Según un comunicado de la DIAN, de las 4,700 vacantes se ha nombrado a 1,577 funcionarios y hay 71 vacantes desiertas. Permanecen 3,052 vacantes sin ocupar y 12,793 personas en FIELD. A pesar de un notorio retraso en el proceso, la DIAN decidió abrir una nueva convocatoria para 2024. Ante nuestras consultas, la entidad respondió que las convocatorias no pueden compararse. Y aunque se trate de los mismos cargos, los requisitos son distintos a tratarse de vacantes con funciones misionales de la DIAN. Estamos esperando respuesta oficial sobre el número de vacantes misionales y no misionales en 2022 y 2024, a fin de colaborar dicha información. Además, seguimos sin saber por qué hicieron que más de 15,000 personas pagaran exámenes médicos y siguen 3,052 vacantes sin nombra. Existen varias tutelas por parte de las personas en la lista de elegibles que no han sido nombradas. Una de las denunciantes nos reveló que luego de que una juez de juzgado quinto del circuito de Pasto fallara tres veces a su favor, la DIAN le mandó la Procuraduría. La afectada asegura que a la juez le enviaron la comisión de disciplina judicial, supuestamente porque haber fallado a favor de los elegibles que significaría que la jueza está coludida con ellos. Como la comisión no encontró nada, la DIAN le envió una queja a la Procuraduría. ¿Por qué siguen sin nombrar a miles de elegibles que ganaron el concurso? No han podido por el proceso de 2022 y ahora abren uno nuevo para 2024. Los afectados aseguran que las dilaciones estarían beneficiando a funcionarios en provisionalidad mientras ellos se ven perjudicados. Por todo lo anterior expresamos nuestra solidaridad con las más de 14 mil personas en la lista elegible si apoyamos o reclamos en la numeral marcha por el mérito.